Hola muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy Review de Dangerously in Love de Beyoncé Aquí, en mi rinconcito musical Música Y si, yo a Beyoncé Le llamo Beyoncé Es así y si os gusta bien y si no, también Me hace gracia porque yo sé que lo digo mal y que lo digo Beyoncé Pero es que me da igual, yo la llamo así Bueno, el 29 de julio sale a la venta Renaissance, el nuevo disco de Beyoncé Y en este canal, como ya anuncié al final de la reacción a Break My Soul Que si no lo habéis visto, os dejo el enlace abajo Os dije que el jueves, o sea sé, hoy Empezaría en una serie de especiales sobre Beyoncé Iba a haber otra serie de especiales este verano Sobre otro cantante, cantantes, cantantas Que lo dejo Porque a idea de Ander me dijo que bueno Que igual era buena idea ya que Beyoncé iba a sacar Ese nueve disco Sí, ese nuevo disco que podía hacer las reviews de la cantante Ya os dije que cuando hice las de Vega Que quería hacer lo de más cantantes Y bueno, pues me ha sacado de mis casillas Este, de repente sacar disco Bueno, de repente para Beyoncé No están de repente Pero bueno, me pareció buena idea Aviso No van a ser quizás reviews Tan intensas Tan en profundidad Analizando cada letra Etcétera Como las que hago normalmente Porque Entre que Beyoncé Tiene los discos en la mayoría Súper largos Que bueno, ya todos habéis escuchado estos discos He decidido que voy a hablaros más de cómo me parece Si me gusta Si me parece aburrida Si me parece el temazo Etcétera Diciendo cositas También pondré notas Eso Si lo tendréis El top Con la miniatura del final Pero serán reviews pues más llevaderas Vamos a comenzar Y lo hacemos con el primer disco de estudio en solitario De Beyoncé Beyoncé Dangerously in Love No quiero hacer mucho spoiler Voy a hablar canción por canción Pero bueno Al final diré un poquito Un resumen de lo que me parece este CD Así que empezamos con Crazy in Love Y como comienza el disco Pues de una manera Apoteosica Ya os lo digo Mi canción favorita del disco Es un hitazo Así lo fue Así lo sigue siendo El videoclip es una maravilla Y esta Beyoncé Diva reina Con aptitud Es que a mí Me vuelve loco Loco Loquísimo Inmejorable La segunda canción del disco Es Naughty Girl Y puede sonar más sensual Beyoncé En esta canción A mí Me vuelve loco O sea Pasamos Seguimos en este estilo comercial Etcétera Quizás a unas cuantas revoluciones Menos Pero en un toque tan sensual Tan sexy Uff Es que de verdad No voy a decir No voy a decirlo Pero bueno A palabras A pocas palabras Entendedor Bueno me estoy haciendo un lío con el dicho Pero bueno Ya me entendéis Que me encanta Y no hay dos sin tres Porque la tercera canción del disco Es Baby Boy Y es otro Temazo Fue el segundo single Es un tema pop Con toques orientales Que ya sabéis Que a mí El toque oriental Pues como que me puede Cariño Entonces no tengo Otra cosa que decir Otro temazo La cuarta canción del disco Es Hip Hop Star Y aquí pegamos Como un saltito para abajo No es que esté mal la canción Pero Si es cierto Que hay partes de la canción Que se me hacen algo repetitivas Además Le juega una mala pasada Como está colocada en el disco Porque Luego veremos Como sigue avanzando Y yo creo que Si lo hubieran puesto Un poquito más adelante Me hubiera gustado O destacaría mucho más Porque tras tres temazos Esta para mí Como que pincha un poco Pero No es mala canción Be With You Es la quinta canción Y cambiamos Totalmente de rollo Escuchamos a una Beyoncé Más sosegada Más calmada En donde Lo que para mí Más destaca Es el juego Con los coros La voz de Beyoncé Y los coros Que está muy bien Es un tema cookie Que está muy bien Pero que para mí Le resta puntos Que se me hace un poquito Larga Llegamos al sexto tema Y es Me, Myself and I Fue el tercer single Y yo lo siento mucho Por mucho que sea single A mí es un tema Que nunca me llegó a convencer Se me hace larguísima Se me hace como plana Y sí es cierto Que lo que más destacó De la canción Es la letra Que no está mal Está bien Pero en general A ver Tampoco creo Que tuviera mucho más Que rascar Pero La verdad es que a mí No me dice mucho Y aquí Como habréis podido Comprobar Habréis podido Comprobar He unido Tres canciones Jess Sings Y Speechless Porque las tres No me dicen Absolutamente Nada Jess me aparece Aburridísima Aburridísima La base La voz Todo Plano total Sings Sí es cierto Que tiene algo más Que me gusta Que me engancha Un poquito más Está bastante bien Pero claro El problema es nuevamente Que cinco minutos De canción Pero bueno La salvo un poco Y Speechless Es que me pasa Que no pasa nada En la canción Me pasa como Jess Entonces Las he corrido unir Porque este tramo Del disco Para mí se me hace Bastante cuesta arriba No me matéis Por favor La décima canción Es That's How You Like It Miro porque es que Hay algunos títulos De canciones Que son muy largos Y si no me equivoco Y no Y tras una travesía Por el desierto Esta me gusta más Y eso Que el rap No es lo mío Pero claro Venimos de De tres canciones Que se me hacen cuesta arriba Y esta por ejemplo Por lo menos tiene ritmo Es verdad Que si tuviera menos parte De Jay-Z Me gustaría más Pero La salvo Y por lo menos Remonta un poquito el disco La canción número 11 del disco Es The Closer I Get You Y curiosamente A ver A mí la voz de Beyoncé Me gusta muchísimo Pero Lo que más me gusta Es la voz de Luther Luther Como se llame Este señor Que yo Después de esto Yo no lo he No vamos No sé quién es Perdonadme Soy un poco cateta En algunas cosas Me encanta Como quedan las dos voces juntas Y podréis decir No es ningún temazo Pues puede que no sea ningún temazo Pero a mí Me gusta Esa conexión que tienen Y es una canción cookie Que está bien Y creo que destaca en el disco La verdad Llegamos a la canción Que da nombre al disco Dangerously Love Y por fin Por fin Llegamos a otra canción Que me parece un temazo Los juegos vocales Que hace con los coros Son súper chulos Es una canción Como muy chill Que quizás cuando escuches el título Dices Igual es un tema súper petardo Pero no Pero no No importa No importa Creo que es De las mejores del disco Y me gusta Que le den nombre al mismo Porque Esta es la Beyoncé Que también me gusta Y ahora vamos a hablar De Gift from Virgo Y aquí tengo que decir una cosa Bueno Entre medio había un interlude Y no lo he comentado Al principio Yo voy a hablar De la versión que tengo En físico Porque yo no sé Si alguna versión Tiene más Tiene menos Lo digo también Para de ahora en adelante En los discos de Beyoncé Porque hay varios Deluxes No sé qué Hidden Track Bueno Yo voy a hacer review De los temas que yo tengo En físico ¿Vale? Ahí lo dejo Vamos con Gift from Virgo Y la verdad Que es un tema Que nuevamente A mí No me dice nada Se me hace aburridísimo Y que lo uniría A la travesía De Jazz Signs Speechless Lo sumaría ahí Lo siento Work It Out Es la siguiente canción Y me gusta No es que diga Inventa la pólvora No Pero Me gusta el rollo Que trae Creo que además Destaca en el final Del disco Y para ser una canción De estas de final Destaca Está bien Lo compro Beyoncé Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde 03 O 03 Bonnie and Clyde Siempre lo digo mal Lo voy a mirar Bonnie and Clyde 03 Curiosamente a mí Este tema me gusta mucho Es de mis favoritos Del disco Tiene una mezcla de sonidos Que me hace moverme Me interesa Y creo que es bastante interesante El sonido Como en el sonido Esa mezcla de sonidos Como digo Dentro del disco La verdad que no tengo ninguna queja Y es de Como digo Es de mis favoritas Y eso que Es como bonus track O algo así Oye Yo contento Y cerrando Tenemos el Hidden track Daddy Y está bien Es una canción Cookie Con una letra Bonita No me dice Nada No me grita Temazo Pero bueno Está bien Y hasta aquí A ver Yo sé que he sido Bastante duro Con este disco Pero precisamente Creo que soy más duro Con este disco También Tras haber escuchado Después los discos De Beyoncé Porque claro Tiene luego Tanto temazo Que a mí este disco Mi problema es Que empieza como Súper bien Y es como luego Tiene canciones Para mí Aburridísimas No lo digo en plan Mal de verdad Simplemente es un gusto Personal Veréis Que no gastaría tiempo En este canal Si no me gustara Beyoncé Si no quisiera hablar de ella Pero es cierto Que este disco En concreto A mí se me hace Bola Encima Es súper largo Tiene muchas canciones Muchas de ellas Muy largas Y ese es el problema Que veo Un disco de 10 canciones Aunque tuviera alguna Que me gustara un poquito menos Para mí Sobraría Me voy un poquito Hasta aquí Vamos a ver El ranking del disco Aquí lo tenéis Y obviamente El top 3 Está muy claro Crazy in Love Naughty Girl Y Baby Boy Con un 10 Cada una de ellas Y luego también me gustan Muchos Dangerously in Love Con un 9 Y Bonnie and Clyde Con un 8,5 Finalmente la media Es de un 7,06 No es tan mala media Como yo pensaba Si es cierto Que le baja muchísimo La media Pues esa travesía Por el desierto De Jess Spitz Y luego el single Myself and I Y Sainz Que las apruebo Pero que Bueno Pero bueno Un 7,06 Está bastante bien Es verdad que se ve Influenciado por Los tres temazos Del disco Para mi ojo Que no digo que no Pero bueno Al final Pues Beyoncé Al final Bueno Pues salía en solitario Y tenía que probar Oye Ya está No pasa nada Espero que no me matéis mucho Los fans de la Beyoncé Se ve ¿Eh? Como diría la patiño Pero prometo Que el resto de discos Me gusta bastante más Nada más Si os ha gustado el vídeo Darle a like Yo sé que es duro Si eres fan Pero bueno Darle like Y si no Pues no pasa nada Las redes sociales Aparecerán por aquí Además de la cajita De descripción Si queréis compartir el vídeo Yo os lo agradezco Mogollón Y más que nunca Darle a la campanita Porque si os gusta Beyoncé Como digo Cada semana Review De un disco Nada más Nosotros nos vemos En un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!